Mi nombre es Tito Jaime Hidalgo y represento al movimiento independiente, descentralista de Juanjo, MIDE. Nosotros, como todo provinciano, nos unimos a la propuesta de alianza por el progreso del señor César Acuña, porque consideramos que él va a promover una verdadera descentralización. Consideramos que mientras el país no se descentralice, en sus decisiones vamos a siempre tener un país dividido. Por eso es que el movimiento MIDE se une a la propuesta de César Acuña, presidente.